Si no soy de Colombia, ¿me puedo hacer un aborto en Oriéntame? Sí, en Oriéntame ofrecemos el servicio de aborto libre, legal y seguro sin importar la nacionalidad, edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, nivel educativo o condición social o económica. Ya sea que vivas en el país o solo viajes a Colombia a practicarte el tratamiento de aborto, durante las primeras 24 semanas de embarazo puedes recibir atención médica y psicológica en Oriéntame. Además, si eres adolescente o provienes de un país en crisis humanitaria, existe la posibilidad de optar a un auxilio económico para cubrir una parte del precio del servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Si necesitas saber más sobre el servicio de aborto libre, legal y seguro, comunícate con la central de citas llamando al 601-744-7633 en Bogotá